Este año, ¿te has sentido que el mundo dejó de funcionar? ¿A través de las enfermedades, el miedo, las tristezas, la soledad y la muerte? Pero no te has preguntado, ¿a qué Dios te ha llamado? Te invito a la Pascua Juvenil 2021, que empieza el 30 de marzo. Nuestra Señora Madre de la Iglesia no estará solo. Te encontrarás con otros jóvenes que son valientes y han aceptado su llamado. Que juegan juegos, oran, cantan música, escuchan charlas y conviven. No pierdas la oportunidad, porque este año es el año de soñar.